Bienvenidos. Sobre la imagen que veis, voy a hacer la acuarela de hoy. Es en la ciudad de Ávila, cerca de la catedral, una zona en la que hay unas terrazas y tal. Al principio lo que voy a hacer es, todas estas terrazas que veis ahí, pues quitarlas un montón de utensilios y simplificarlo al máximo. Veis que ya he hecho el dibujo, aquí lo tenéis, y ahora voy a empezar por el cielo con un azul cobalto. ¿Qué hago de siempre? Arrastrar la gota, ir haciendo un cielo, que quiero que contraste, por eso es un azul tan intenso. Voy a hacer ahora el tejado, porque no me importa si aquí se me sube un poquitito, y si se sube un poco, porque se mezcle, no me importa demasiado. Entonces, bueno, voy a hacer el tejado. ¿Veis? Ahí, si se mezcla un poco con el azul, no me importa. Ah, antes de que se me olvide, que si no se me pasa esto. En los próximos días voy a hacer el lanzamiento de mi primer curso online de acuarela. Este curso se va a llamar Los cimientos básicos de la acuarela. Y va dirigido, pues, tanto a gente que se inicia, como a gente que ya lleva un tiempo pintando, pero que quiere, pues, avanzar más rápido, o que quiere consolidar una serie de conceptos básicos que en su día se pasó por alto. Que yo creo que es muy interesante, porque a todos nos viene bien de vez en cuando reaprender, desaprender lo aprendido y volver a empezar, que en muchas ocasiones es muy útil. Bueno, para que te puedas hacer una idea de en qué consiste este curso, voy a hacer un entrenamiento que es completamente gratuito, que le voy a preparar en mi página web y se va a poder ver desde allí. En el entrenamiento, que ya te digo que son cuatro, creo que son cuatro vídeos y que son muy útiles, con conocimientos que te van a venir muy bien. Y la utilidad de este entrenamiento es que tú puedas hacerte una idea más concreta de qué aspectos cubre el curso después y cómo está enfocado. Si te interesa, puedes apuntarte en ferminlópezacuarelas.com barra corso. De todas maneras, te voy a dejar este enlace ahí abajo y nada, si quieres, si te interesa y quieres, pues apúntate, ya te digo, es gratuito, luego ya después tomarás la decisión de continuar haciendo el curso superior o no hacerlo. Ah, por cierto, en uno de los vídeos te voy a enseñar cómo se hace una coliflor. Para que sabiendo cómo se producen las coliflores, pues puedas evitarlas. Y nada más, allí te espero. Asegura tu plaza cuanto antes. No me pasa nada. Sigo hacia abajo. Ahora con azul, un poco de alizarina. Más alizarina. Esta parte ya es mucho más oscura. Pues la voy a dejar así, aunque luego pasaré por esta parte. Para oscurecer más. Bien. Para acabar esta primera aguada voy a dar ese tono aquí potente. De sienas, de rojos. Agua. Un poco de alizarina. Este es un muro que es de la muralla concretamente. Tiene un color, pues, bastante cálido. Aquí no me importa porque va a ir más oscuro. No me importa pasar. Lo único que voy a intentar es poner un poco más oscuro abajo y además que resalten las sombrillas. Bueno, pues, ahora que vaya secando... Y ya continúa. Voy a secar primero. Voy a secar primero. Antes de secar, lo que voy a hacer es quitar el corte este que tiene aquí tan feo el coche. Ahora que puedo extender un poco el color que tengo ahí para aliviarlo. Bueno, pues, de momento está. Lo que voy buscando es un contraste aquí, bastante fuerte, contra estos muros. Y, entonces, voy a empezar ya, para ver los tonos que tengo que poner aquí o que voy a poner, pues, voy a empezar este azul y este ocre. Aquí, ¡buff! Una zona más clara. Incluso amarillo en alguna parte, por aquí, por ejemplo. Aquí, estos hombrecitos que hay aquí los recortaré. Y el coche también. Un poco más oscuro por aquí abajo. Recorto la farola, con lo cual ya no voy a tener que hacer nada con ella. Y continúo por esta parte de aquí, más oscura. Mucho más oscura. Voy a intentar ya dejarla, si no con el color definitivo, con un color muy aproximado. A ver, ahí. Recorto el paisanillo. Y me voy para arriba. Aquí lo mismo, voy a hacer los recortes. Ahora pasaré pintura por encima. En húmedo, mucho más oscura. Trae el ambiente bastante seco. Se me está secando la pintura muy rápido. No sé si me he comido ahí una cabeza de alguien. He cortado la cabeza. Robespierre. Bueno. Aquí hay zonas más oscuras. Estoy pintando en este momento en seco y a la vez en húmedo. Esta parte más oscura. Dejando en algún punto respirar un poco al verde. Aquí también arrastrando hasta por aquí. Bien. Y ahora me voy a la zona de arriba, que es mucho más clara, tiene mucha más luz. Incluso con algún amarillo. Con algún claro, oscuro. Esto va contra el muro, pues tiene que estar. Luego, si al bajar considero que está muy claro, pues volveremos otra vez a insistir un poco. Un poco de violeta. Un poco de violeta. Que en algunas partes tengo que incrementar los oscuros claramente. En alguna zona un poco más oscuro. Y esta parte del árbol, de momento, la voy a dejar así. Bueno, casi. Desde que se dice que voy a poner aquí algún punto de otro tono. Bueno, aquí amarillito al final. Un poco de luz, un poco de luz por aquí. Y esa parte está. Ahora voy a hacer rápidamente algún detalle aquí. Tampoco. Bueno, pues voy a hacer el coche. Voy a hacer el coche. No sé de qué color le voy a poner. Un color. Que se... ¡Hola! Ese no me gusta. Bueno. Pues ahí tengo agua. Ya vamos a poner un poco de color oscurillo, a ver qué pasa. Un poco de negro, esto es tinta neutra. Bueno, pues el frontal del coche me parece que está. Ahora veremos a los personajes de ellos cómo los metemos dentro de ellos. Voy a dar un poquitín de azul porque esto es blanco. Pero está en sombra. Y entonces, aunque le doy un poco de luz, sobre todo en la picorota, en este lo voy a hacer mejor para que se vea bien. Arriba un poco de azul. No tanto, no tan brutal. Pero bueno, que se vea un poco que tiene luz. Y este, bueno, un poco más oscuro abajo. Le quito un poco. Y estas de aquí, pues poco les voy a hacer. Darles una pizca de luz en alguna parte de sombra. Esta les da la luz casi completamente, o completamente cierto. Esta que tiene un poco de azul aquí abajo. Bueno, pues eso, así. Entonces voy a hacer ya las ventanas de este lado, que las voy a hacer con ocre y con siena. Un poco de naranja también, a ver qué pasa. Voy a limpiar la soleta. Es que tengo el pincel en la boca y no puedo hablar. Ahora sí. Un poco de ocre. Y esta les voy a dar un poquito de luz. Quizá eso sea mucho. Voy a secar un poco el pincel también. Eso es. El contraste. Un poco más oscuro en alguna parte. También secando el pincel. Más oscuro, pero siena, eh. Esto de un toque es mejor que quede, aunque no lo hagas perfecto y quede un poco torcido, es casi mejor hacerlo de un toque rápido. Aquí, no sé si hay otra. Y esto es lo mismo. Un toque rápido. Ya está. Luego pondré un poco de sombra ahí, porque hay un canalón que no voy a pintar. Y ahora, con la pintura seca, voy a dar el pincel de lado un poco, en algún punto, pues con los distintos colores que tengo en la paleta. Voy a pintar las piedras estas que tenemos por aquí. Estoy con el pincel muy seco y de lado. Ahí me he pasado, pues nada, lo levanto un poco. Esta pared tiene también alguna línea que hago, pero no mucho, eh. Muy poquito, muy poquito, muy poquito. En algunas partes más oscuras, en otras menos, como si hubiera unas zonas donde se juntan las piedras. Con un pincel, pues con el punto. Todo esto es una muralla, pared, que es de piedra. Hay que darle un poco de textura para que no quede tan plana. Hay que hacerlo con mucho cuidado, que quede bastante sutil. Porque esto se va a quedar así, o sea, esto ya no tiene, no lo voy a volver a tocar. Pero sí que quiero que de la sensación de que son piedras. Bueno, da la sensación, pues un poco. Eso está. Aquí me quedan los personajes. Estos tiestos que tengo aquí delante, que los voy a hacer ahora mismo. No, no los voy a hacer ahora mismo. Los voy a hacer luego, porque voy a pasar con el oscuro por encima. Voy a hacer los personajes. Las caras. Este es uno. Este es otro. Este es esta de espaldas. Este de frente y de frente. No hay más que cinco, solo. Una pobreza. Bueno, y ahora... Voy a hacer los balcones de aquí. Pero bueno, voy a esperar. Voy a acabar estos amarecitos. Y ahora, este de aquí, por ejemplo, lo voy a hacer con tonos amarillentos. A ver si consigo un amarillo medianamente limpio. Los amarillos es que en el momento que tocas con otro color, los contaminas. Y luego es muy difícil tener un color limpio. Y es una historia, porque viene, viene. Bueno, ese ahí ya resalta un poco. Este le voy a dejar azulón. Y agua, 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 agua. Este se va a quedar violeta. Violeta entero. Y luego te pondré un poco más de fuerza. Ahí, sombra. Este le voy a quitar un poco de pelo. Le corto el pelo. Y rojo. Para que contraste bien con el verde. Detrás, rojo. Tiene mucha densidad, pero no me importa. Este de aquí adelante, le voy a poner azul. También con un poco de azul y violeta. Las piernas, si puedo hacerlas de un tirón, mejor. De aquí, eso casi lo podía dejar blanco. A ver el naranja que tal me queda ahí. Es que había un punto muy raro ahí. Le he tenido que quitar el blanco por eso. Y estos, pues lo mismo. Aquí una pierna, una manita, otra mano. La mano de esta señora. Y este con un poco de azul. Me parece que va a hacer un gris extraño, pero bonito. Las piernas, con un color fuerte. Bueno. Ahora me pide el coche. Me pide un poco más de definición. Se la voy a dar. Un poco más. No me gustaría que mucha, pero no tengo más remedio. Voy a limpiar, digo, voy a pintar. Perdón. El parabrisas. A ver. Que quede un poco oscuro. Eso es mucho. Eso es mucho. Eso es mucho. Lo que hacemos aquí. Cortar aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Bueno, pues va a acabar estas plantas. Esto nos va a afectar demasiado. Esa es una y esa es otra. Un poco más oscura. Un poco más oscuro. Un poco más de... Un pelín de rojo. El rojo viene muy bien en las sombras de los... Y me queda toda esta sombra y luego estos detallitos de aquí. Ah, no. Y me queda otra cosa. Me queda otra cosa que son las barandillas de estos. Eso es muy potente. Vamos a ver. Ahí. 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 Esto. Magma Ram. Aquí la sombra. Y voy a hacer toda la parte ya de sombrear de aquí abajo, toda la parte oscura. Lo que voy a hacer con este pincel. Un poco de azúcar. Un poco de alizarina. Agua. Alizarina. Un poco de sina tostado. Y a ver por dónde voy. Voy por aquí. Voy por aquí. Voy por aquí. Voy por aquí. Todo esto está en sombra. Todo esto también. Todo esto es que no he querido hacerlo antes por no perder. Por no perder una parte de colorido. Bueno, no sé lo que estaba diciendo porque se me ha escapado. Vale. Y aquí esta sombra digo que viene hasta aquí. Más o menos. Hasta aquí. Aquí viene esta sombra de este hombre. corta y luego vuelve. A ver, sombra por aquí. Esto tiene que ser yo creo que un poco más fuerte. En esta parte, por lo menos en esta parte de abajo, tiene que ser más fuerte. No tanto, ni tan azul. Con lo cual, pongo un poco de agua para que venga, para que se venga todo hacia abajo. Un poco de lizarina. Aquí, en esta, teníamos una. Ahí. Qué lástima esto. Le he vuelto a dar y se me ha ido un poco. Bueno. Un poco de azul. Las otras también, por lo menos por este lado. Voy a sacar alguna línea de dirección. Por ahí. Por ahí. Otra línea de dirección. Aquí otra. Aquí algo más de sombra. Aquí en las esquinas, un poco más. Voy a marcarlas una pizca. Y esto. Bueno. Ahora voy a dejar secar aquí. Esto es una pena. Es que se me ha subido. Y bueno. Como tenemos aquí cosas delante, no pasa nada. Y ahora voy a esperar un segundo, voy a secar y continúo. Y ya la acuarela ha llegado a un estado que le faltan los detalles. Te voy a coger este pincel que es un poquitín más pequeño, para poner algún detalle. Aquí. Esa ventana. Que le quito un poco el color, pero quiero un poco, una pizca de tono. Y aquí ya me voy a meter con detalles. De zonas un poco más oscuras. Como esta, por ejemplo. Esto es una ventana. De arriba. Lo voy a poner para que caiga un poco de oscuridad. Bueno. Para que tenga un poco de volumen. Ese es el alero. Voy a poner las tejas. De un trazo. No. No mucho más. Los he hecho un poco gruesos. Bueno. Es que no quiero oscurecer tampoco mucho. Tiene una chimenea. La ventana. Que es un poco más oscura. En el lado. De la izquierda. De la izquierda. De la izquierda. De la izquierda. La derecha. Pues así. Lo voy a poner acá. Y la izquierda. Lo voy a poner aquí. En el lado. Y la izquierda. Que es una izquierda. Lo voy a poner aquí. y además lo que hago es que tapo un poco esta historia que había aquí atrás, debajo, que estaba un poco demasiado potente una farola otra farola ahí los voy a pintar estos, un poco de pelo y este también, y este este aquí en bolsos no le viene mal, estos de los bolsos es muy bien, funciona bien voy a poner aquí un personajillo porque me queda muy raro esto me queda muy raro, entonces voy a poner aquí también un este, va a ser verde que queda un poco extraño y un compañero por aquí en rojizos es que está raro esto eso está extraño no me gusta ese verde de otra manera, por aquí voy a oscurecer más bien en algún punto de esta ventana de este lado de aquí del edificio voy a poner un poco más de fuerza de esta se abre en algún punto arriba arriba esas ventanas voy a aprovechar para hacer estos estos tiestos que hay aquí este es uno este es otro este es otro y la verdad es que un poco más de de contraste ahí y casi y casi que la voy a dejar porque está suficiente tampoco hace falta mucho más es una cuerda que tampoco tiene demasiadas pretensiones pero sí que he conseguido el dejar el coche, el coche, el coche, el coche, el coche un poco así un poco aquí voy a poner una pizca de este este un poco este que se le voy a amar a la cara y este también le voy a poner de frente hombre me gusta más al final a mí de frente le ponemos bolsito a este bolsito pues bolsito vale y a esta detrás le ponemos bolsito pues bolsito pues no acerca bolsito y a esto le vamos a poner un poco de le vamos a animar un poco la resistencia voy a poner más oscuro esto y creo que lo voy a dar por terminada antes voy a hacer otra cosa que es con un poco de blanco como sale del tubo así y una pizca de yo creo voy a ponerle aquí voy a ponerle aquí bueno eso está voy a secar voy a secar y doy la sombra a ver qué pasa bueno un segundito un segundito que es que voy a pasar por encima se me va a ir un poco de aquí esta pintura se va a notar menos si quiero que no desaparezca del todo y como siempre un placer hasta la próxima no 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 Gracias.